Hola que tal amigos de youtube como estan? Sean bienvenidos a un mini tutorial de minecraft En esta ocasión vamos a enseñar como pueden hacer este auto de carreras que se ve bastante bonito Como pueden apreciar aqui en pantalla me encanta mucho como se ve Asi que les vamos a enseñar como pueden hacer este auto de una manera facil y sencilla Asi que ni ni mas comenzamos Bien amigos vamos a comenzar rapidamente por aqui poniendo tres losas que les quede asi chicos Aqui vamos a contar dos, asi, aqui vamos a romper el piso, ponemos dos asi Y ponemos aqui rapidamente lo que son escalones o escaleras Ponemos aqui, una, dos, tres, una, dos, tres Aqui rapidamente ponemos esto asi, uno, dos, tres Ponemos uno encima, ponemos aqui esta losa asi chicos Aqui ponemos esta losa y hacemos un bloque completo Quitamos esta de aqui Y ponemos aqui el alerón Asi Y ahora utilicemos rapidamente por aqui carbón Carbón Y ponemos aqui esto asi Aqui, aqui Utilicemos botones Los ponemos asi chicos Y aqui Ponemos esta valla Y pueden poner aqui rapidamente esta escalera Para que se vea asi como un asiento O tambien lo que pueden hacer es poner aqui rapidamente una vía Y poner encima lo que es un vagón Y si le picamos podemos sentarnos en el Y se ve todo bastante bien Asi que nada mis amigos un mini tutorial Es muy sencillo pero muy bonito Dejame en los comentarios si ustedes quieren que yo haga mas mini tutoriales como este Y no se te olvide checar en la descripcion de este video Una nueva playlist Unicamente con todas las casas que tenemos disponibles para ustedes en este canal Para que puedan encontrar los videos de una manera mas sencilla Esta en la descripcion de este video O picale aqui la imagen para que te lleve a esa playlist Asi que nada mis amigos yo me despido Yo soy Gio Hasta un proximo video Bye bye